primero vamos a agregar el canal a nuestro Roku TV la clave es damos así agregar canal bueno a continuación vamos a actualizar el sistema para que se refleje nuestro nuestro canal aquí aparece aquí vamos a agregar nuestra lista hay muchas en internet pero yo voy a agregar la que utilizo actualmente que sería la que utilizo la que utilizo Gracias. 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 Guardamos. Y ya vemos los canales que se agregaron. Por ejemplo. Y bueno, eso sería todo.